Mirad a esta TikToker que ha sido criticada, ha sido muy criticada, por prepararle la comida a su pareja. Pablo adora el pollo frito, pero nunca ha probado el coreano, así que hoy le dije que iba a hacer el mejor pollo frito que va a comer nunca. Es una receta que merece muchísimo la pena porque no se tarda casi nada y está increíble. Empecé por la mañana despiezando el pollo, lo metí en salmuera y lo dejé reposando 10 horas. Después lo corté en trocitos y lo dejé marinando 3 horitas más. Mientras tanto me puse a preparar los TOC de guarnición. Cogí el arroz, lo pasé a un mortero, masaqué hasta que se formó una pasta, le eché un poco de aceite de sésamo y le integré bien. Después le añadí harina de arroz glutinoso, tapioca y lo amasé bien. Estiré la masa, la corté en trocitos y los cocí. Preparé entonces la mezcla de harina, tapioca y especias para rebozar el pollo. Calenté el aceite y los freí por tandas hasta que quedaron bien crujientes. Preparé entonces la salsa con salsa de soja, kochuyang, miel, vinagre de arroz y maicena. Eché el pollo, los TOC y lo moví hasta que quedó todo bien cubierto con la salsa. Tenía una pintaza y olía increíble. Nos encantó. Era el equilibrio perfecto entre dulce y picante. Y no os podéis ni imaginar lo crujiente que estaba. Os lo dejo para que lo escuchéis. Bueno, pues esta chica, como he dicho, ha sido muy criticada por prepararle la comida a su pareja. Y ya podéis imaginaros por quién ha sido criticada. Las típicas feministas, típicas mujeres empoderadas. Que como están infelices y no pueden conseguir una pareja de verdad. Pues descargan su frustración para quien tiene una relación sana y una relación feliz. Mira, yo sé que la necesidad que llevó al occidente a que ambas partes trabajaran, a que la mujer y el hombre trabajaran, era completamente necesaria. Porque la sociedad del bienestar hizo que ciertas cosas que no eran necesarias, que no eran de primera necesidad, como puede ser el internet, televisiones, etc. Ya sabéis a qué me refiero. Pues pasaron a ser imprescindibles en nuestra vida y nuestros gastos aumentaron. Y por tanto, lo que antes un hombre podía proveer a toda una familia, aunque tuviera cinco críos, pero proveía cinco críos comprándole unos zapatos que le iban a durar hasta su primera comunión y poca cosa más. Y comida, y dormir, y tal, y el niño juega en la calle, y tal. Y así crecieron nuestros padres. Ahora bien, yo vivo en China. Yo vivo en China y aquí también hay la necesidad de que el hombre y la mujer trabajen. Y de hecho, hay cada vez más mujeres independientes. Y claro, a la mujer al ponerse a trabajar, pues requiere a un hombre que destaque más que ella y tal. Y bueno, ya sabéis cómo va la historia esta. Pero, cuando yo trabajaba con muchas mujeres, y recuerdo que algunas me decían, uy, tengo ganas de casarme, tener críos para ser ama de casa. Algunas de ellas estaban esperando. O sea, realmente ellas se veían como amas de casa, pero por voluntad propia. Por voluntad propia. O sea, ¿de verdad me estás diciendo, de verdad me estás diciendo que el ser ama de casa, el cocinar, el criar a tus hijos, eso es denigrar a la mujer? ¿Eso es denigrar a la mujer? No tiene nada de loable salir ahí a trabajar, a picar piedras y tal y cual. No tiene nada de loable. Es un medio para ganar dinero. Ya está. Nada más. De hecho, preparar la comida, que una mujer le prepare la comida a un hombre, hay algo amoroso en ello. Mi pareja, por ejemplo, le encanta prepararme comida y dármela a probar, porque mi opinión es la más importante para ella y le hace feliz. Le hace feliz y me hace feliz a mí. ¿Por qué debería dejar hacerlo? Porque cuatro amargadas, cuatro amargadas en su casa, que no van a ser felices en su vida, cuando se den cuenta del error que están cometiendo ahora, porque cuatro amargadas en su casa, hagan eso. Ella tiene que cambiar sus costumbres, tiene que decidir dejar de hacer lo que a ella le gusta hacer, lo que a ella le hace feliz y lo que a mí me hace feliz. Mujeres y hombres, demostramos el amor de maneras totalmente distintas. El amor que proporciona un hombre, por ejemplo, es proteger a la mujer, llevarla en la palma de la mano, consentirla, básicamente. El feminismo se encargó de contarle a la mujer que era muchísimo más importante y muchísimo más trascendente para sus vidas si salían ahí a trabajar ocho, diez, doce horas en lugar de cuidar a sus hijos. Y parece estúpido que diga esto, ¿eh? Parece estúpido porque a mí me parece que no hay nada más importante en el mundo. De hecho, yo, si me lo pudiera permitir en el momento que tenga hijos, a mí me gustaría estar con mi mujer en casa, cuidando de mis hijos. Claro, pasando el tiempo con ellos. Obviamente. Me encantan los críos, trabajo con ellos. Obviamente que lo haría. Lo que sí que tengo que reconocer es que esa voz de niña que pone el filtro de TikTok me da un puto cringe que me echa para atrás. En fin, aquí os dejo el vídeo. Ya sabéis, dadle un like, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!